Luego de que el alcalde Bill de Blasio y el Consejo Municipal de Nueva York tomara la decisión de aprobar leyes de reforma policial por alegados excesos de agentes de la una informada, muchos opinan que las tensiones entre la sociedad civil y la policía de dicho estado se han ido incrementando y podrían excederse junto con esto la violencia en la ciudad. Se recuerda que el alcalde Bill de Blasio firmó el miércoles el paquete de cinco leyes para una mayor transparencia y responsabilidad policial, incluida la prohibición de que los oficiales del departamento de policías de la ciudad de Nueva York apliquen la llave de estrangulamiento, al mismo tiempo que reconoció que las nuevas medidas dificultarán que los policías hagan su trabajo. El simbólico acto se celebró en el Bronx justo después de que un grupo de activistas terminaran de pintar otro letrero de Black Lives Matter en Morris Avenue entre las calles 161 y 162, como lo han hecho los otros condados de la ciudad. Por otro lado el defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York, James Williams, se congratuló por la ley que codifica y protege el derecho de los civiles de grabar vídeos de la actividad de los oficiales de policía, según él se introdujo por primera vez en 2016. Williams destacó que esto se produce después de que un vídeo que mostró a un oficial de policía de Minneapolis en el momento en que sometió fatalmente a George Floyd, lo que estimuló un movimiento nacional para poner fin a la brutalidad policial. Vanessa Vázquez, América al Día.